Listo. Muy bien, curso del día de hoy, álgebra. Clase, estamos en la clase número 7. Salón, salón cuarto grado. Profesor, el que les habla, el curso de matemáticas, profesor Kevin Franco. ¿Qué tema vamos a hacer hoy, chicos? Como les expliqué hace un momento, vamos a hacer el tema de potenciación. Y para ello tenemos que hacer un repaso de tres conceptos puntuales que debemos saber. ¿Cuáles son esos tres conceptos? Todos en base a esta propiedad que tenemos aquí. Tenemos la letra A, la letra N, y eso es igual a la letra P. ¿Ustedes saben cuáles son sus nombres de esas partes? De esas tres partes que ven ahí, de esas tres letras. A ver, la letra A, ¿cómo se va a llamar? Base. Base. El que está volando, el que está volando por los cielos. Tú ya sabes cómo se llama él. Ya sabes cuál es su nombre. Exponente. Se llama exponente, excelente. Y el resultado final, ¿cuál es su nombre del resultado final? La P de potencia. Vamos a repasar. El que está abajo, en el primer piso, se llama base. Base. El que está volando por los cielos. Exponente. Y el resultado final se llama potencia. Bien, no te olvides. ¿Cuáles son los tres componentes importantes de la potencia? Es base, exponente y potencia. Listo. Continuamos. A ver, si ya entendiste. ¿Cómo podemos resolver esto acá? A ver, problema dos. Leer problema dos, Camila Quito. De marzo, de marzo. Determine el valor de cada potencia. Ah, ya, muy bien. Eso quiere decir que tenemos que resolver la primera parte. A ver, me vas a ayudar. Gofe, ¿cómo se resuelve esto? Eso ya sería el screen. Lo que tenemos que hacer... Tenemos que poner cuatro veces el dos. A ver, a ver, a ver. Este que está arriba volando, nos va a decir cuántas veces se va a escribir. ¿Y qué nos va a decir? Cuatro veces. Cuatro. Cuatro veces. Entonces, nosotros... Profe, dos por dos. Cuatro factores. Ah, y si acá me dice tres, ¿cuántos factores voy a escribir? Tres factores. Tres factores. Ah, qué bien. Profe, acá también me dice tres. Otra vez. Tres factores. Profe, ¿por qué se llaman factores? Porque es el número que tiene. Cuando se está multiplicando, se llaman... A ver, ayúdame a contar. Profe, usted me dijo que son cuatro. Uno. ¿Ah, también? Dos. Tres. Y el último. Cuatro. ¿Eso cuánto le va a salir? Dieciséis. 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 Dieciséis, profe. Dieciséis. A ver, el siguiente. Ayúdame con el siguiente. Siete al cubo. ¿Cuántas veces? Tres veces al siete. Tres veces. Tres factores. Tres veces, profesor. Uno. Siete por siete por siete. Dos. Tres. Igual a trescientos cuarenta y tres. Claro, luego de resolver toda esa multiplicación, qué inteligentes son, ¿verdad? Trescientos cuarenta y tres. Ahora, ocho al cubo. ¿Cuántos factores? Tres veces ocho. A ver, escucha la pregunta. Ocho. ¿Cómo son? Ocho por ocho. Ayúdame con ocho por ocho. ¿Cómo saben que son tres factores ocho? Tres veces. ¿Quién te dice eso? El exponente. El exponente. El exponente. El numerito que ya iba volando. Ah, ¿y quién se va a repetir? La base. El exponente. El exponente. El exponente. El exponente. Comenzamos. La base. Uno. Dos. 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 Nos falta uno más. Tres. Y el resultado es el exponente. Guarda teniente. Guarda teniente. Ciencientos doce. Ciencientos doce. Ciencientos doce. Ciencientos doce. Muy bien, muy bien, chicos. Creo que están entendiendo. Vamos a la siguiente parte. Ocho por ocho. Oye, mira. Ahora está al revés. Todo eso por ocho. Mira, está al revés. Ocho. Dice. Los veces ocho. A ver. Cuatro. Cuatro. Por cuatro. Por cuatro. 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 Oye. ¿Qué es lo que se está repitiendo? Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro. ¿Por qué es la base? La base será cuatro. Oye. ¿Pero cuántas veces se va a repetir? Cinco los exponentes. Hay cinco factores. Entonces, ¿el exponente cuánto será? Cinco. 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 La cuatro elevado a la cinco. Cinco. A ver, en la B, ¿cómo haríamos? Tres elevado a la seis. Tres elevado a la seis. Tres elevado a la seis. Nunca te olvides los pasos. Primero, ¿qué se repite? Tres. Tres. Entonces, tres, ¿qué sería? La base. Ahora, me fijo. ¿Cuántas veces se está repitiendo? Seis veces. Seis veces. Seis veces. Ah. Seis veces. Me faltan tres. Se está repitiendo cuánto? Seis. Seis. Ah, profe. Entonces, el exponente es... Seis. 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 Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Atentos. Vamos al problema número... Ah, esperense un momento. Vamos a hacer la ley de signos en la multiplicación. Pero eso ustedes ya lo conocen. Perfecto. ¿Cómo va a ser esta recta? La primera ley, ¿cuál es? Más por más, ¿qué me sale? Más. 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 Menos por menos, ¿qué me sale? Más. Oye, ¿cómo te enseñé esa propiedad? Fácil. Cuando son iguales, ¿qué me sale? Positivo. Positivo. Son iguales. ¿Me sale? Positivo. Ah, perfecto. ¿Y qué pasa cuando son diferentes? Negativo. Salen negativo. Claro, mira. Positivo y negativo. Ellos son diferentes. Entonces, la respuesta es... Negativo. A ver, el siguiente. Pero con el negativo por positivo, ¿cuál será la respuesta? Negativo. Claro, nega. Sí, muy bien, muy bien. Veo que es... Positivo. Positivo. Si son iguales y sale igual. No, pero ¿qué signo es positivo o negativo? Salen positivo. ¿Y es positivo? Es positivo. Salen positivo. Positivo. Oye, oye, te pregunto algo. Salen positivo. ¿Qué te va a salir? ¿Qué te va a salir? La negativo. La negativo. Ah, hay que tener en cuenta eso, chicos, ¿ah? Por favor. Ahora sí, ¿todo claro, Rick? Sí. Vamos con la siguiente parte. Ahora vamos a hacer la ley de signos en la potenciación. Mira ahí, por favor. Señor, un número positivo elevado a un exponente par me sale positivo. Ah. Siguiente caso. Un positivo elevado a un impar me sale positivo. ¿Qué te has dado cuenta? Sí. No. En positivo sale positivo igual. Muy bien. Bien. El positivo siempre sale positivo, profe. No importa qué número esté volando. ¿Claro? No importa qué número esté arriba, porque siempre, ¿qué va a salir? Los negativos. Muy bien. Ahora, ahora, siguiente parte. Pero mira, tienes que tener cuidado con los negativos. Profe, ¿qué pasa con los negativos? Mira, los negativos. Los de otro color. Cuando el de arriba es un número par, el exponente es un número par, ¿qué signo tendrá su resultado? Más. 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 Más, profe. Más. 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 A ver, a ver. Te pregunto algo. ¿Tú sabes quiénes son los números pares? Más. Uno, tres. Dos, dos, cuatro. Es ocho. Cuatro, seis. Ocho, siete. Tres, cuatro, seis. Ocho, seis. Más, tícinitos, profesor. ¿Y los mejores quiénes son? Tres, uno, tres, tres. Cinco, siete, nueve. ¿Y los mejores han sido los números pares? Listo, muy bien, muy bien. Qué bueno que ya sepas quiénes son los números impares. A ver, continuamos. Pero hay un caso, solamente un caso, así que está facilito. Solo un caso que sale negativo. ¿Qué pasaría si el número es negativo y el exponente? ¿Cómo es el exponente? Impar. Impar. Ah, ya. Uno cuenta que es el único que me sale negativo. Ah, entonces tienes que aprenderte ese caso. Si el número es negativo elevado a un exponente impar, ¿qué me saldrá? Negativo. Negativo. A ver, a ver, vamos a hacer unos ejemplitos. A ver, ¿cuánto será más 3 elevado al cubo? Me pregunto con respecto al signo. ¿Será positivo o negativo? Positivo. Positivo. Profe, yo te dije bien claro que el positivo, ¿qué pasa? ¿Cambia de signo? No. El positivo siempre será positivo. Y te va a quedar 3 elevado al cubo, así. ¿Quedó claro? Sí. Sí. A ver, a ver, otra, otra. Más 3, ahora elevado al cuadrado. ¿Será positivo o negativo? Positivo. 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 Profe, porque el positivo no importa quién está arriba, porque el positivo me va a salir positivo. 3 elevado al cuadrado. ¿Todo claro, Milena? No, qué sé. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo menos 3 elevado al cuadrado? Acá abajo. Positivo, profesor. Positivo. Positivo. A ver, ¿cómo sería eso? Positivo. Positivo. A ver, si te das cuenta. Positivo. Positivo. Es un número negativo y elevado a una potencia par o impar. Par. Par. Ah, par. ¿Qué pasaba cuando era par? Positivo. Positivo. Cuando el exponente es par, me sale positivo. Y el número se queda acá. Tal cual. Y acá, ¿cómo sería? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Profe, profe, él es un número negativo. Y el que está arriba es impar. Y solamente existe un caso que sale negativo. Que es cuando el exponente es impar y el número es negativo. Menos 3 elevado al cubo. Listo, listo. Oye, ¿pero tú sabes cuánto vale 3 al cuadrado o no? 3 por 3. 3 por 3, 9. 9. Sería más 9. ¿Y el cuánto sería? 2. 3, 27. Menos 7. 7. Muy bien. Ya te aprendiste el asigno, ¿cierto? A ver, a ver, vamos a preguntar. A ver, Matiel. Estamos viendo aquí la ley de signos en la potenciación. ¿Cuál es el único caso que sale negativo? Menos impar. Profe, sale negativo cuando el negativo está elevado a un exponente. Impar. 7. Muy bien. Ahí es el único. Y los demás, ¿cómo me van a salir? Positivo. Positivo. Listo, listo, listo. Ahora, profe, el positivo siempre me va a salir positivo. 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 El negativo solo sale positivo cuando el de arriba es un número. Paz. Listo. Vamos a la siguiente parte. A ver, ahí. Ayúd o menos para el otro lado. Vamos a la siguiente parte. Esparto.